aloló yo soy albert y bienvenidos a un nuevo vídeo de piezas a como nos encanta hablar de piezas de lego y prepararnos para nuestros próximos mocks tenemos dos vasos de piezas de dos tiendas distintas eso está muy interesante porque podemos agarrar las piezas a voluntad y cerrar el vaso con todas nuestras fuerzas y a la derecha una orden que hice ya hace dos meses de piezas especiales por así decirlo ya hasta se me olvidó qué fue lo que conseguí vamos a sorprendernos al mismo tiempo se va a poner bueno que les parece si empezamos por los vasos de pick a break primero conseguí este de aquí que viene con muchas piezas repetidas obviamente es la intención conseguir muchas de las mismas pequeñas y grandes de unos cuantos colores extraños a ver disfrutemos de este sonido a ver estas ya las había conseguido antes y me fueron muy útiles porque son brackets así se le dice a las piezas con estos en los lados y que también son placas en esta ocasión va de abajo hacia arriba y es para construcción del lado además este color como cafezoso arenoso creo que se llama nugget en inglés está bien bonito la verdad de pronto pronto sabrán para qué lo estoy usando específicamente pero tuve que conseguir más tenemos también en las piezas pequeñas estos estas colinitas no sé cómo llamarles pues bueno son dots que empezaron a salir y ser muy populares en diferentes colores en blanco pues es bastante elegante puede servir de nuevo para construcción del lado para quizás fachadas de edificios no se conseguí unas cuantas sobre todo para llenar espacios entre estas placas bueno paneles más bien negros conseguí unos cuantos no puedo conseguir muchos en un vaso de piezas porque son toman mucho espacio son piezas grandes toman mucho espacio entonces mi técnica fue ponerlas así y adentro llenarlos de esta y hacer como un sándwich y todo sándwich tiene que tener sus vegetales y nada más que transición aquí narrando las mejores piezas pienso yo los colores extraños no me llevé tantas de estas les soy honesto porque no sabía exactamente para qué las quería pero sí me llevé unas cuantas y ya después pensé podría ser para algún mug de halloween entonces podría llegar eso este otoño todavía falta un rato con estos ladrillos especiales también se pueden acumular y construir de lado no me importa tanto el color la verdad de nuevo no sé para qué serviría este en este color pero si voy a poner cosas aquí taparlo en los lados es nada más una pieza útil entonces dije bueno también voy a aventar unas cuantas y último pero no menos importante tenemos estas como verde aceitura ajá creo que le daría una bonita forma algún parque de nuevo que esté como en este color menos cálido también puedes pensar que está muriendo o algo la el pasto no sé están como me llevé unas cuantas de esta y en ángulo está cool porque le puede dar más forma a las creaciones ok este es el primer vaso tengo que limpiar esto y pasar al siguiente este vaso ya está a punto de reventar entonces démosle a ver estoy muy emocionado por este de aquí honestamente no son las mejores piezas del mundo pero estas piezas que difíciles fue pensar en una técnica para meterlas a un vaso la verdad no hay respuesta correcta intenté un método en donde las metí así y así y como que empecé a dejar un hueco adentro para llenar de otras piezas al final cuantas 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 me traje a ver tenemos aquí 9 12 15 tenemos más por acá 18 21 miren me traje más de las que pensaba 24 25 ok 25 arcos no sé si tengan ustedes estas piezas en su colección pero les reto a que pongan más de 24 en un vaso bueno más que nada también quería aprovechar para meter otras piezas pero esta fue la razón por la cual decidí comprar un vaso de piezas en realidad pensé que estas piezas de arco pueden quedar súper bien para la ciudad ya que si han visto un vídeo reciente de mi actualización de mi estudio de lego tengo mi ciudad elevada tengo dos niveles de ciudad y quiero poner como una pared para que no se vea vacío entre el espacio hueco vaya entre una ciudad de arriba y la ciudad de abajo y quiero hacer detalles con esto como un acueducto quizás no sé pero vi las piezas y dije tengo que aprovechar y mi técnica fue juntarlas después con con ladrillos blancos de 1x3 también son útiles para simples estructuras de lego este es el único que tiene estas placas blancas entonces no son nada importante también estos de acá nada importante pero si conseguí muchos de estos y adentro pueden ver que metí muchos de estos arquitos también se me hace una de las piezas más bonitas que he visto en la pared de piezas últimamente ya que si haces un patrón de poner uno al lado del otro se juntan los medios arcos y se hacen uno completo y esto puede quedar bonito como para el barandal para que no se caigan las minifiguras de la ciudad de arriba para la de abajo entonces vamos viendo si conseguí las suficientes para completar toda mi ciudad y nada más para llenar todavía más espacios para espacios pequeños pequeños conseguí estos triangulitos morados teniendo ya en mente la idea de hacer algo de Halloween como que el morado me hace pensar a Halloween y de este otro lado también llené el vaso de abajo con simples placas de 1x1 color arena son prácticas pienso yo para diferentes patrones en el suelo o para la arena misma le puede dar mucha forma entonces creo que es todo por este vaso tenemos que ahora limpiar esto y lanzémonos a las piezas especiales ¡ay amigos! estoy temblando estoy temblando porque ya tengo un ratito que me llegó el paquete pero no lo abierto y me llegó así me llegó como si estuviera levantado un poquito y si es suficiente espacio para meter la mano pienso yo pero el sticker lo detiene entonces esperemos que si me ha llegado todo en la hojita me va a decir 18 de abril ¡wow! sí que debo de planear mis mocks más con adelanto les muestro la hojita pues al final para no spoilearles las piezas que les voy a mostrar ahora mismo ok como vienen estas directamente desde Vilun Dinamarca me las separan ya en bolsitas no es todo un desastre en una sola bolsa miren tenemos nuevas calles bueno banquetas para la ciudad va a ser súper útil esto para quizás mocks de modulares literalmente luego decidí comprar también estos studs de hojitas verdes un color muy muy común vaya pero quería tener muchos porque mi intención amigos ¡uf! esta es la bolsa grande mire nada más estos si me lo separan pero no esto de aquí Albert tú tómate tu tiempo no hay problema no hay problema porque me encanta tenemos piezas de naturaleza estaba muy metido a el tema de los parques cuando hice esta orden entonces quiero agregar árboles a la ciudad de lego de diferentes colores y sabores hasta incluso conseguí estos moldes ya predefinidos y creo que hay unas cuantas cositas que les van a llamar la atención entonces disfrutemos de todo este caos es una bolsa ziploc entonces puedo volver a guardar todo aquí ¡uhuuu! estoy bien contento tenemos... ¡ah miren! se construyó tenemos cuatro placas de 16x16 color arena ya no hay excusa hoy mismo me pongo a construir mi MOC del viejo este que tanto he estado mencionando en los últimos videos de piezas desde hace un año que he estado consiguiendo muchas muchas piezas para un MOC del viejo este me hacía falta nada más conseguir mi base aquí llegó ya tenemos placas listas para la construcción de hecho si tengo quizás una que otra cosita por aquí para el viejo este pero si no la mayoría son cosas para la ciudad ¡uy! ya me hacían falta de estas muy útiles también para las calles para las banquetas para las calles de nuevo tenemos ¡wow! se me había olvidado claro dos colores de arbolitos este de aquí le va a dar pues otro tono diferente ya que este no se siente tan natural este verde de hecho hablando de verde tenemos ¿de cuántos colores tenemos hojitas? ¿de cuántos podemos descubrir? tenemos amarillos ¡genial! me encanta naranja y este naranja que va en medio no sé como el color que le quieran llamar tenemos este verde que es un verde más como de aceituna y un verde muy obscuro no recuerdo cuántas de estas compré vamos a checar la lista en unos instantes pero si hay muchas me encanta creo que estas son piezas que irían quizás para el MOC del viejo este creo que me van a ser útiles para eso pero si no también pueden ver que compré muchas de estas tal vez pensando un poquito en un MOC de el día de muertos creo que podría valer la pena hacer eso este año porque necesitamos muchas hojitas de senpasuchil ¡ah! mira tenemos piezas impresas creo que esto también puede ir directo para el MOC del viejo este esta pieza de triángulo en café está fantástica que podemos encontrar de ese color también un disco con un anti-stud ahí ¡wow! esta pieza va a estar buenísima porque quiero también más representación femenina en el viejo este y este es un combo de sombrero y cabello que vino en un set de Lego Friends creo que le podemos dar la vuelta a la moneda y utilizarlo con minifiguras va a quedarse genial creo que ¡ajá! conseguí dos colores distintos esto es lo que ha sacado Lego hasta ahora me encantaría que sacaran más colores u opciones ¿no? pero claro que lo voy a tomar por ahora tenemos eso por ahí y claro necesitamos ramas en donde acomodar todas estas hojas entonces esto de aquí está genial porque lo podemos estar acumulando con más y más y así crecemos nuestros arbolitos estén al pendiente para una próxima actualización de la ciudad porque igual y le voy a agregar más color va a estar increíble estoy muy contento que ya me ha llegado todo esto vamos a ver si sí me llegó todo y así de rápido creo que ya me di cuenta que me falta mostrarles una piecita más y es un alambre digo es una aguja en un alambre ¿cómo se dice? miren tenemos esta también es muy útil para las calles para las banquetas pero miren estoy intentando buscar una aguja en un alambre de púas ¿cómo se dice eso? bueno un gatito un gatito bebé gris ¿ustedes lo encuentran? díganme en los comentarios en qué lugar lo ven porque no lo encuentro yo ahora mismo espero que sí me haya llegado pero si no a ver ¿cuántas conseguí de cuántos? las bases de 16x16 4, 13 dólares les digo que es un poquito más caro que conseguir una placa de 32x32 pero ni siquiera Lego las vende en este color gris luego tenemos 100 de las banquetas de 2x2 tenemos 50 de 2x4 tenemos 2 cuadros tenemos 50 en pasuchil 100 ¿estos son 100? ¿what? parecen bien poquitos estos son 100 hojitas ¿what? luego tenemos... ah también tenemos curvas o un cuarto de círculo 10 en café 50 según yo conseguí 50 de todos los colores de hojas entonces tenemos también esta pieza blanca bueno, pueden pausarles si quieren ver el nombre de la pieza si la quieren buscar después obviamente este... este servicio de Lego solamente está disponible para Estados Unidos, Canadá, países en Europa en México todavía no miren, nada más conseguí 10 de estos y me salieron a 6 dólares son bastante cariñosos los árboles de Lego por alguna razón está más caro el árbol con verde brillante entonces, quizás consiga más con verde oscuro estas piezas miren nada más cuánto cuestan miren nada más una peluca o dos, bueno, cada peluca 271 dólares wow, que caro y el total 116 dólares ahí está ufff no parece, eh 116 dólares en piezas pero, hey, tenemos un nuevo gatito que no sé dónde está pero espero que sí me haya llegado jajaja qué les pareció este video, amigos espero que lo hayan disfrutado ya voy a terminar esto aquí porque tengo que recoger díganme cuál fue su parte favorita si el primer vaso, el segundo vaso o esta caja bueno, definitivamente esta de aquí es muy especial porque se va directo para la ciudad pero ya tengo tengo planes para la ciudad tengo mocks, tengo ideas y también el viejo este cómo no con las placas de 16x16 voy a empezar la base de algo grande que se viene muy pronto entonces, si son nuevos por acá suscríbanse si quieren ver todo eso a detalle yo lo estoy leyendo en los comentarios a ver si encontraron el gatito yo todavía no lo encuentro jajaja muchas gracias por ver se cuidan y nos vemos en un siguiente video bye bye y